La responsabilidad civil extracontractual afecta profundamente a la vida cotidiana de los ciudadanos y a la competitividad de las empresas. Ejemplo de ello son los accidentes de circulación, marítimos o aéreos, los daños causados en la actividad sanitaria, en la construcción o la distribución masiva de productos. Dada la alta cualificación que conseguí con el máster, el despacho en el que realicé las prácticas, trigueros y asociados, me propuso continuar trabajando con ellos. La formación recibida ha sido excelente, siendo de destacar la gran calidad de la enseñanza de esta materia, de la que se ocupa al menos un cuarto de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Actualmente, estoy trabajando en un despacho especializado en responsabilidad civil, que contactó conmigo por recomendación de la dirección del máster. La gran fortaleza de la titulación es el profesorado integrado por más de 40 profesores procedentes de la Universidad Rey Juan Carlos, de otras universidades y relevantes miembros del Poder Judicial y especialistas procedentes de la abogacía y del sector seguros. El máster es objeto de constante actualización. Las últimas materias incorporadas son los daños causados a la privacidad por el uso de tecnologías digitales y causados por el uso de la robótica y la inteligencia artificial. Este despacho colabora con el máster en la realización de prácticas externas y puedo destacar que el nivel académico y la preparación que obtienen los alumnos que hemos acogido es altamente satisfactoria.